Me voy, para olvidarme que he perdido amor Me voy, mientras la tarde se abraza menor Mares inmensos de penas tendré que cruzar Y a otras playas serenas tendré que llegar Como amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana se pueda olvidar Blancas gaviotas de nieve me irán a enterar Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana se pueda olvidar Blancas gaviotas de nieve me irán a enterar